qué pasó pues andamos aquí ahorita ya abordando el avión que nos llevará a la ciudad de méxico y vamos a hacer algunas grabaciones allá aparte de que voy a algunas situaciones médicas y vamos vamos a despegar por esta vez por acá por una sala que nos pusieron muy alejada en el aeropuerto de la zona y subimos inclusive por unas escaleras metálicas como se puede ver ahí metálicas para abordar el avión vamos a despegar en unos momentos aquí se ve la salida en el aeropuerto internacional de la ciudad de juaná así vamos dejando de lugar para despegar y así seré la ciudad de méxico y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, legáticos? ¿Cómo están? Pues vamos llegando aquí a la Ciudad de México donde estamos regresando a la salida para tomar el taxi que nos llevará a la ciudad y vamos a ver cómo está la cosa aquí ¿Qué pasó, legáticos? ¿Cómo están? Pues miren, aquí estoy en la Arena México y hoy vamos a hacer un pequeño paneo de esta calle donde se encuentra la antesala de la lucha libre en México ¿Estamos viendo? Aquí Y vamos a ver que tenemos aquí un lugar muy conocido que son las tortas Arena México la rudeza del sabor, dice de luchadores, de res, de pollo, de todo y aquí vemos a una y degustando viendo las tortuguitas aquí estamos con estas tortugas muy características aquí de México miren tortas Arena estas Argentina, Alemana, Vivi, Brasileña podemos ver de cuantas tienen Lucero, Napolitana Tuluqueña la torta Arena México y obviamente la Cubana y hoy vamos a presenciar una lucha libre a las 7 y media de la noche vamos a grabar para mi canal esto que es muy conocido por todos la Arena México aquí en la Ciudad de México no sé la que tiene y aquí estamos en este lugar y vamos a hacer una pequeña entrevista así rapidísimo con el señor Félix señor Félix ¿Cómo está usted? ¿Cuánto tiempo tiene aquí este vendiendo estas tortas? 15 años 15 años tiene y ¿Cuáles son los días que hay más más gente? los viernes y los martes los viernes y los martes ¿Cuánto tiempo tiene la Arena México? aquí 90 años 90 años tiene la Arena México aquí grabando ¿Y usted es el único que trabaja en este negocio o hay varias personas más? mi primo pero ahorita no está ¿Y de qué horas de qué horas abre aquí? de las 8 hasta de las 8 hoy hasta las 8 de 8 a 8 de la noche ¿Cuáles son las tortas que más se venden las de luchadores o las de artistas? pues hay más más de luchadores las que tenemos ahí pues estas tortas son esta es la de la Arena México y esta es la y esta es la super cubana y aquí la presentamos y las tortas vamos a ver aquí que las tortas más conocidas de luchadores ahí están miren tortas Arena México está la Budemon el Santo Super Porky Carístico el Último Guerrero Atlantis ya son algunas de las que tienen especiales cubanas y aquí estamos viendo cómo es el pequeño negocio de las tortas también vienen pernitos miren para que el día que vengan aquí a la Arena México vengan a probar las tortas Arena México le agradezco mucho estas palabras esta entrevista cuídense mucho y aquí estamos viéndonos un saludo que quiera mandar para alguien a su hermano su familia a mi familia ok en Veracruz en Veracruz andale pues muchísimas gracias hasta luego así es que el profe y la Arena México bye y aquí estamos en el túnel de los famosos aquí están todos los luchadores famosos aquí está el túnel de los runos luchadores aquí está aquí aquí se me está muy bien cambrada el rey el rey bucalero buenas tardes buenas tardes un saludo de los No trae cartelera, no trae cartelera, pues aquí miren están anunciando la función de lucha libre del día de hoy, con quien tengo el gusto señor, como se llama usted, terror chino miren aquí está Muchísimas gracias, hasta luego, bye Y aquí está la cartelera miren Aquí está la cartelera donde viene la lucha del día de hoy Esa es la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre, nos vemos al rato, bye Y así estamos viendo la entrada a la arena México, 90 aniversario de la historia Batalla superestelar, las amazonas presentes en la México Catedral Y es la reparación del reto del Consejo Mundial de la Puntrosa Léctil Son histórica, aquí desde la México Catedral, así que señores y señores, desde el país de la lucha libre ¡Comenzámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos más magazine! ¡Vamos! 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 ¡Slam! Un encuentro de pequeños especiales en el segundo lugar de lucharía. Es así, como le va a continuar en el segundo lugar. Señoras y señores, a ustedes, pequeños ¡Pulgura! 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 La respuesta recorre todo su suelo, es el guardián del laberinto, antecedentes, Minos. La respuesta recorre todo suelo, 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 antecedentes, Minos. El Cuyo Mate El Cuyo Mate El Cuyo Mate El Cuyo Mate ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como capitana de la esquina puesta, la chilea, Estefani Varko! Queda 20% de batería. 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 Queda 20%. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!